31 de diciembre, 31 de diciembre del año 2023, una etapa que fue para cada uno de nosotros, quizás para muchos bonita, quizás para otros normal, quizás para otros no les pareció. Entonces, ¿a ti te pareció? A mí sí, yo tengo que ser agradecido, con el simple hecho de darle gracias a Dios porque estamos aquí vivos, entonces yo creo y considero que uno tiene que estar agradeciendo cada momento. Ayer pudo visualizar yo la misericordia grandísima que tenía un hombre de Dios, un hombre de Dios, una misericordia grandísima, que decía, escuche el eslogan, y yo me quedé, Señor, ¿y por qué dice esto? No puede haber estrategia para ganarse personas para Cristo, o acaso ese personaje no tenía, no tenía, no, no tiene familiares. El eslogan decía, que cristiano evangélico que celebre la Navidad es del diablo, y yo, wow, y la misericordia de Dios. ¿Sabes? Soy el profesor Hermes José González, bienvenidos a mi vida, Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones, recuerda, lo bueno somos malos, lo mejor está por venir, cosas grandes vienen en el nombre de Jesús. Y yo me quedé sorprendido cuando escuché este eslogan, yo dije, wow, qué hombre de Dios tan grande. ¿Y dónde está la misericordia de Dios? ¿Acaso Dios manda a los malandros que hacen tanto daño de una vez? ¡Muérete! ¡No! Y yo llegué y leí esta cuestión, yo ni opiné, ni le di me gusta, ni le di like, ni nada, sino que yo llegué y vi la broma y dije, la misericordia de Dios. La Biblia nos dice que la misericordia de Dios nueva es cada mañana, y con esto no estoy, no estoy, no estoy, ¿cómo es? No estoy defendiendo la Navidad. Cada quien hace con su vida lo que le parezca. Tenemos un libro en el Vendría, una forma de escogencia, puedes escoger lo que a ti te dé la gana, pero también donde empieza tu respeto, empieza el respeto de los demás. Si muchas personas celebran la Navidad, déjalo que lo celebre. Si muchas personas tampoco celebran la Navidad, déjalo, no importa. Y es que sabemos muy bien que la Navidad fue construida a dioses paganos. La Navidad fue construida a dioses paganos, al Dios del Sol. ¿Y qué sucede? Los cristianos han llevado al contexto la Navidad a la iglesia. Y yo me he quedado, oh Dios mío, ¿qué va a ser? No, no, le vamos a dar cuentas a Dios. ¿Sí? Pero es algo que te tiene que salir del alma. Yo venía a hablar de otra temática, pero en el año 2023 Dios ha hecho tantas cosas conmigo y espero que contigo también, que Dios haya cambiado tu vida. ¿Sabes? He venido acerca de, he venido estudiando el libro este de la resiliencia. ¿Resiliencia? ¿Qué es la resiliencia? Es un proceso mediante el cual tú vienes cambiando, regenerando ustedes. Quizás tus sentimientos, tus emociones, tu forma de ser, tu manera de actuar, tu manera de comportamiento y la resiliencia que puede haber en mí puede afectar a las demás personas. Los cambios y las transformaciones que yo puedo adquirir en mi vida pueden afectar a una persona. Y en esto soy orientador de la conducta, soy psicopedagogo y Dios me ha permitido ir poco a poco estudiando porque me gusta estudiar la postura o comportamiento del ser humano dentro de una sociedad. Ahora es normal en el 2023, fue normal que una persona se levantara y cantara cualquier tipo de canción insultando a las mujeres y las mujeres bailando y sí, la canción le dice perra, gata, sucia, arrebolcada y ellas bailando. Normal, eso es normal ahorita. Y muchos hablaban anteriormente, que es ella época de los 90, de la ética, de la moral, los valores, los principios. De hecho, dejar bailar a los adolescentes dentro de un liceo es normal, bailando reggaetón. Eso es normal, porque lo logré ver, lo logré observar. Y si tú le dices y tú vas en contra de eso, te hacen enemigos tuyos. Entonces la resiliencia consiste en que tú te tienes que transformar cambios, emociones, movimientos en tu conciencia, en tu vida, para salir airoso en un contexto donde escuchar hablar acerca de perreo, de sandungueo, de cosas feas que no le agradan a mí. Y a muchas personas, muchos jóvenes, me dicen, este es un viejo, un viejo evangélico que anda por ahí predicando. Pero a mí me da tristeza ver una sociedad, la sociedad de cristal, la sociedad hermosa de cristal. Viendo esas sociedades y sin irrespetar. Que a veces casi no se habla de amor, de la paz, de la mansedumbre, de la templanza, de la bondad, de la longanidad. Señores, tenemos que volver otra vez a lo antiguo. Por eso estoy hablando de la resiliencia. Una resiliencia en todos los contextos. Regenerándolos todos, todos, todos. Y esto viene ocurriendo. Sí, porque ahora si tú te pones a ver una de las canciones que ha venido mandando a nivel mundial, es un muchacho que sacó un video en una de las plataformas. Lo pegó y se hizo viral. Y es el video en diferentes tipos de plataformas que se ha mantenido. Y no insulta ni dice cuestión. Ahorita están cuestionando a un personaje que ustedes lo conocen muy bien. Que no canta. Que lo que hace es... Y lo que hace es... No sé, no sé, de verdad que no sé. Yo cuando veo a esa persona, yo lo que hago, me da risa. Entonces, tenemos la orquesta sinfónica de Miami allá en Estados Unidos. Tenemos a Omar Anthony. Tenemos a una J-Log. Tenemos personas que son cantantes de verdad. Que sí cantan de verdad. Y los tenemos negreados e ignorados por ese tipo de personas. ¿Ah? ¿Es verdad o es mentira? Si tú te das cuenta, hay muchas personas que están cantando y dando conciertos que... Que ellos como que se están dando cuenta porque están buscando la palabra de Dios. Dari Yankee está buscando la palabra de Dios. Wisin y Yandel están buscando la palabra de Dios. O Zuna buscando la palabra del Evangelio. Como que se puso de moda en eso del género. Ahora no vas a ver a esas mujeres. No tienen hijos. O será que Dari Yankee no tiene hijos. O será que Wisin y Yandel no tienen hijos. Y entonces vienen y insultan a las mujeres pero con los valores que ellos obtuvieron. Porque me imagino que el papá de Dari Yankee le dio buenos valores. Me imagino que el papá de Wisin y Yandel le dio buenos valores. El papá de Ozuna. O la mamá. Y entonces ellos están cantando en contra de los valores que le dio su papá. Bueno, ya ahorita no, gracias a Dios. Ya ha venido cambiando. Y después cuando tengan hijos te vas a dar cuenta que... Papá Pedro, si tú me dices a mí que yo no cante ese tipo de música. O que yo no diga una grosería. Mira, mira tú como tú llegabas y cantabas lo que a ti te daba la gana. Me insultaba a las mujeres como te daba la gana. Y yo tenía que aplaudir. ¡Eh! El cantante preferido. No, señor. Eso tiene que acabarse. Ahorita tiene que la sociedad hacer una resiliencia. En este 2024. Una resiliencia. Una reingeniería. Empezar desde cero. Y eso yo lo veo que lo están haciendo. Yo no veo que ahorita están sacando canciones bonitas. De hecho vi una... Que la vía talaría. ¡Tarararara! ¡Tarararara! ¡Tararara! Y pone la canción de un personaje del género urbano. Vamos a comparar. Y ella ganó. Una mujer que ganó. Una mujer que ganó los premios Grammy. Y el otro le están dando duro. Duro. Pero le están dando muy duro. Y es el otro como que también se está buscando reconciliar con Dios. Como que el Evangelio como que se está poniendo de moda para muchos. Entonces tú y yo tenemos que hacer una resiliencia en este 2024. No. ¿Qué es lo que quiero yo para este 2024? Una resiliencia. Unos cambios generacionales. Unos cambios legales que... Que yo no permita que... Es como ayer. Ayer llegué y me monté una buceta y yo había pagado 10 bolívares. Y uno de los muchachos me dice que son 15. No señor. Usted me respeta. Son 10. Y ustedes le dije a todos los de la buceta. Dejen de... De que la gente le falten los respetos. Si... Si el pasaje está en 10, es en 10 señores. Y bórralo. Entonces la resiliencia es muy importante en el ser humano. Son cambios y transformaciones que uno puede hacer. Soy el profesor Hermes José González. Bienvenido a mi vida. Dios te bendiga. Dios te guarda. Compártelo.